Hola, mi nombre es Estefanía Ríos, soy una de las ecuatorianas que no pudo retornar al país después de la decisión del gobierno de cerrar fronteras. El día de ayer finalmente pudimos retornar, pero la verdad sí quiero compartir con ustedes este video, porque una vez que llegamos al país el tema no ha sido tan fácil, han implicado y seguirán implicando costos super altos que sí quisiera que los ecuatorianos que están en el extranjero conozcan, y que también el gobierno revea este tema, que en una situación de crisis, que evidentemente se nos vendrá una crisis económica, implica para nosotros gastar un dinero que probablemente no tenemos. A ver, vamos a empezar. El día martes, con menos de 24 horas de anticipación, nos avisaron que el día de ayer, miércoles, a las 15 horas saldría un vuelo desde Toluca con destino a Quito, y que traería solamente a ecuatorianos que estaban en estado de vulnerabilidad. En mi caso yo me encuentro embarazada de tres meses. Esto nos daba muy poquito tiempo, nosotros estábamos en la ciudad de Cancún, y se nos complicaba un montón el traslado. Intentamos buscar vuelos a México para después trasladarnos en carro hasta Toluca, pero no habían vuelos disponibles. Me comuniqué con la embajada, hablaron con la aerolínea, lo que pudieron fue máximo retrasar el vuelo hasta las 6 de la tarde. Compramos un pasaje a Puebla, que era lo único que encontramos, nos salió en 160 dólares aproximadamente para mi esposo y para mí, y desde Puebla a Toluca hicimos como tres horas y piquito de viaje, y pagamos 120 dólares más para transportarnos hasta allá. Entonces ya podemos ir sumando. Adicionalmente a eso, ya una vez que llegamos al aeropuerto, nosotros todavía no sabíamos si es que mi esposo iba a poder viajar conmigo. Mi reclamo era que cómo es posible que personas en situación de vulnerabilidad nos hagan viajar solas. Pero como la resolución no decía que las personas en estado de vulnerabilidad podían viajar con un acompañante, no nos confirmaban si es que podríamos o no podríamos viajar con alguien. Nos confirmaron esto como una hora y media antes de empezar a hacer el chequeo para el... quizás dos horas antes de empezar a hacer el chequeo para el abordaje, y compramos el pasaje de mi esposo. Cada pasaje nos costó 580 dólares. Sí debo comentarles que mucha gente de un grupo que hicimos por WhatsApp decidió no viajar por los costos. Adicionalmente nos habían dicho que tendríamos que cubrir los gastos de estadía en el lugar al que nos envía el gobierno a pasar los 14 días de aislamiento preventivo obligatorio una vez que lleguemos a Ecuador, pero nunca nos dijeron cuáles serían los costos. Una vez que llegamos acá a Quito, nos comentaron que el costo de hotel en el aeropuerto nos dijeron que el costo de hotel sería de 40 dólares. Mucha gente se quejó. Finalmente nos dieron otra opción de un hotel de 30 dólares para que decidan cada uno a qué hotel querían ir. Finalmente, cuando nos trajeron en un bus a todos escoltados por muchísimos policías, llegamos y nos dieron costos mucho más altos de los que nos habían dicho en el aeropuerto. Una vez que obviamente todos nos quejamos un montón porque los costos diferían muchísimo, quedamos en un acuerdo de que el costo de hotel por noche para habitaciones dobles era de 50 dólares, incluido impuestos, más 10 dólares más impuestos que debíamos pagar por persona por alimentación de almuerzo y merienda que nos darían llegar a nuestras habitaciones. Entonces, prácticamente para mi esposo y para mí implica que estamos pagando 74,40 dólares por día. Esto nos da aproximadamente 1,041,60 por los 14 días que tendremos que estar aquí. Y mientras que en México, en Cancún, nosotros estábamos rentando un departamento que conseguimos por esta aplicación Airbnb en 22 dólares el día. Era un departamento que estaba bien, tenía cocina, un dormitorio, sala y podíamos cocinar ahí, hicimos compras de supermercado. Lo que redondeando para el tiempo que teníamos estimado que podríamos pasar ahí era de aproximadamente 30, 35 dólares que gastábamos por los dos al día. Nos dicen también que vamos a tener que pagar por unas pruebas. Esperamos que no, esperamos que las pruebas nos den el Ministerio de Salud. Hay que considerar que no cometimos ningún tipo de delito al irnos de viaje. Nos llevamos unas vacaciones que habíamos planeado hace muchísimo tiempo porque era nuestro quinto aniversario de casados. Por esa razón viajamos los dos, le dejamos a mi hijo de dos años y medio donde mis padres y la verdad esa ha sido la principal motivación que yo he tenido para volver acá al Ecuador. Y creo que la razón por la cual no me arrepiento de haber regresado porque al menos sé que en teoría me faltan solamente 14 días para verle a mi hijo. Y creo que eso es lo que vale todo. Pero sí creo que es importante que las autoridades conozcan que el hecho de que una persona se vaya de vacaciones no implica que tiene para venir a pagar aquí mil y pico dólares más, más tal vez pruebas que no nos den las opciones de escoger hoteles más baratos o la opción de irnos a nuestros departamentos. O sea, yo estoy a cuatro cuadras de mi departamento y podría ir a pasar el aislamiento con mi esposo ahí porque no quiero contagiar a nadie en caso de que estuviera enferma portando el virus y sobre todo porque no quiero contagiar a mi familia. Yo ahorita nunca pensé en que llegaba a verles con todos y es que por medida de seguridad ustedes consideran que tienen que mandarnos a un aislamiento. Yo sí creo, señores del gobierno, que deberían pensar que ese lugar tiene que ser asequible para todos y no que resulte más barato estar en otro país y no en tu país con tu gente y obviamente con la posibilidad de después ir a continuar si es que es necesario, haciendo una cuarentena ya en casa. Esa es nuestra experiencia. Les comparto, les comparto para que lo tomen en cuenta. La gente que no viajó, creo que fue bueno, creo que deberíamos, si es que vamos a viajar, al menos a ver cuánto nos cuesta. Es lo mínimo. Así que yo recomiendo que en futuras ocasiones tomen ese tema en cuenta y no es algo que le puedes llegar a la gente a decir hola, acabas de aterrizar en el país si es que quieres entrar y pasar migración porque eso nos dijeron. Tienes que pagar tanto de hotel y encima que después llegues al hotel y en el hotel te suban los precios. Pero eso sería mi recomendación. Nosotros nos sentimos preocupados. La situación no es fácil. Después de esto sabemos que se viene una crisis económica y a nosotros lo que nos están haciendo es seguir gastando más dinero.